Ya, pa' la cata, lona es de Sherry, y nosotros bajamos vestidos bulberri, exclusivo en Chile y en la Meri, bajamos las botellas de Don Peri, los Gunters con mucho oro y con mucha plata, vida Gunter, mami, dejo de trata, la tengo volante y no es azafata, pa' los problemas lo extendí, pa' los largos la haka. Prr, cerró una vía la coluna, queja es de corte, no solo sobre el corte. Más oro, más puto, más acá, todos le compramos años, dijo la maraca, en el VIP está en red y la gata santa, le gusta los gatos en los que andan de la mata. Más oro, más puto, más acá, todos le compramos años, dijo la maraca, en el VIP está en red y la gata santa, le gusta los gatos en los que andan de la mata. Mucho de todo es lo que ella quiere, voy bajando con los poderes, cantar escenaje, cantar se muere, adulto en el área contando papeles. Más oro, más puto, más acá, todos le compramos años, dijo la maraca, en el VIP está en red y la gata santa, le gusta los gatos en los que andan de la mata. Más oro, más puto, más acá, todos le compramos años, dijo la maraca, en el VIP está en red y la gata santa, le gusta los gatos en los que andan de la mata. Más botella, más amigas, ahí también más marín, mejor no te prepara y no me llegue la contrari, si no te despacho hoy me busco a una mamá mami. Bote pa' mi la compi, un shiver money, aquí es to' lo que mojo, si hago si organi. Si no es de dinero, todo se nos envía a mí, los wikis son presos, un blab y un ley, voy a Dani. Y te llevo panorami todos los deportivos, con los plantas y flores, más que estamos siempre activos, a ti le hagan que pulo positivo y le damos flujo a todos los negativos. Más oro, más puto, más acá, todos le compramos años, dijo la maraca, en el VIP está en red y la gata santa, le gusta los gatos en los que andan de la mata. Más oro, más puto, más acá, todos le compramos años, dijo la maraca, en el VIP está en red y la gata santa, le gusta los gatos en los que andan de la mata. Brrrrr, ya, 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 cerro nevi a la colo, la jera, la cuna, la mosca. No le bajamo' andamo' borracho en poer. Dímelo, manciane, que. Dímelo, angelos el piero, si llampi, dímelo, pistola, el sex-9, puro pistolero. Dímelo, bing-lou, en los controles. Gracias por ver el video.